Hola, ¿cómo están? Por aquí la profesora Carolina Maluf de la Facultad de Ontología de la Cátedra de Histología y Embriología. El día de hoy veremos lo que será el tejido conectivo como uno de los tejidos básicos del organismo. Ya estudiamos lo que fue el tejido epitelial y el día de hoy estudiaremos el tejido conectivo. El tejido conectivo, como su propio nombre lo dice, será un tejido que va a conectar o será la continuidad entre un tejido y otro, es decir, la continuidad entre el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Está ampliamente diseminado en todo nuestro organismo. Su origen es mesenquimático, deriva de la capa germinativa mesodérmica. Y como ya les dije, formará una continuidad con todo lo demás o el resto de los tejidos. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo tiene el tejido epitelial en la parte superior, en este corte histológico, y en la parte inferior lo que sería todo el tejido conectivo. En esta lámina podemos ver una diferencia bastante marcada que existe entre ambos tejidos. En el tejido epitelial que lo conseguimos aquí arriba, que es más vasófilo, porque se tiñe más oscuro, podemos observar cómo las células están muy juntas una al lado de la otra, en contraposición con lo que sería el tejido conectivo, donde vemos una amplia cantidad de sustancia intercelular y vemos una célula, otra célula, otra célula, pero somos capaces de ver que existe una gran cantidad de sustancia intercelular. Dentro de las funciones que más resaltan al tejido conectivo, tenemos que él va a ser el tejido que va a brindar sostén estructural. Todos los órganos van a estar englobados o envueltos por una cápsula. Esta cápsula va a ser de tejido conectivo porque va a darle el sostén a los tejidos por su gran cantidad de presencia de fibras colágenas. Va a servir como un medio de intercambio por la gran cantidad de matriz extra celular presente en este tejido. Va a ayudar a la defensa y protección del cuerpo, ya que en él van a existir gran cantidad de células de la inmunidad y va a formar un sitio para el almacenamiento de grasa representado por las células adiposas y el tejido adiposo. Dentro de las características que tenemos presentes en este tejido, tenemos que dentro del mismo vamos a encontrar diferentes tipos de células, es decir, vamos a encontrar fibroblastos, células adiposas, células mesenquemáticas, a diferencia de los demás tejidos en donde por lo general vamos a encontrar un solo tipo de células. En la célula, en el tejido epitelial vamos a encontrar solo células epiteliales. En el tejido muscular solo vamos a encontrar células musculares. En el tejido conectivo vamos a observar esta gran cantidad de sustancia intercelular y que va a estar representada por fibras y sustancia fundamental a muspa. Y va a estar ricamente vascularizado. Entre que estudiamos las características, podemos ver claramente las fuertes y marcadas diferencias que se presentan entre este tejido y el tejido epitelial ya estudiado por nosotros. ¿De qué manera está constituido un tejido conectivo? El tejido conectivo presenta siempre tres elementos. Uno de los elementos va a ser la presencia de células. El segundo elemento va a ser la presencia de fibras. Y el tercer elemento será la presencia de una matriz intercelular amorfa o sustancia fundamental. Estos serán los tres elementos que van a constituir a un tejido conectivo. Células, fibras y sustancia fundamental amorfa. Dentro de las células presentes en este tejido conectivo, tenemos a las células mesenquimatosas indiferenciadas que representarán la célula madre de la mayoría de las células presentes acá. Los fibroblastos que ya serán células que van a ser luego las principales en el tejido conectivo generalizado. Luego tenemos a las células reticulares, células cebadas, macrófagos, plasmáticas y células transitorias como las células sanguíneas del linaje de glóbulos blancos representados por los leucocitos. Acá en este dibujo esquemático podemos ver cómo representan fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Luego también tenemos lo que serían las diferentes células presentes a nivel del tejido conectivo. Dentro de la sustancia fundamental, como hablamos, tenemos lo que serían las sustancias formes representadas por las fibras de tres tipos, colágenas elásticas y reticulares. Y la sustancia fundamental amorfa representada principalmente por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glicoproteínas. En este dibujo esquemático podemos ver cómo representan en esta zona lo que sería un epitelio cúbico simple, una membrana basal representada acá y esto que tendríamos acá sería el tejido conectivo subyacente. Vemos cómo hay mucho espacio entre una célula y otra, a diferencia del tejido epitelial, y entre una célula y otra existe gran cantidad de matriz intercelular, forme que sería la fibra y amorfa por esta sustancia gelatinosa. Teniendo en cuenta los tres elementos que conforman el tejido conectivo, a partir de este momento estudiaremos con más detalle cada uno de ellos. En primer lugar tenemos las células fijas, es decir, las células que siempre van a estar presentes en este tejido conectivo. Y luego tenemos las células transitorias, son aquellas que pueden o no estar presentes en el tejido conectivo de manera completa. Entonces tenemos dentro de las células fijas, que son células estables y de vida prolongada, tenemos acá representada por esta célula, que sería la célula mesenquimatosa indiferenciada, que dará origen, a su vez, a lo que serían los fibroblastos, lo que serían los controblastros, lo que serían células adiposas, que van a estar presentes siempre en este tejido. Y por el otro lado tenemos a las células transitorias, como ya les dije, representadas por los leucocitos, que son las células o glóbulos blancos. Dentro de los fibroblastos, lo tenemos como la célula más común del tejido conectivo. Su forma va a ser una forma estrellada, que va a presentar prolongaciones. Va a tener abundante retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres. Esto quiere decir que tiene una gran plataforma para la síntesis proteica. Su núcleo va a ser ovoide y generalmente en ubicación central. Acá, por ejemplo, tenemos, como vemos, este núcleo acá ovoide y vemos como la célula tiene una forma estrellada. Las células jóvenes son las precursoras de los fibrocitos, que cuando pasan a una etapa más madura, pasan de fibroblastos a fibrocitos. Su función es producir todas las fibras que se encuentran en la sustancia o en la matriz extracelular. Entonces, será responsable de la síntesis de fibras y también será responsable de la sustancia fundamental amorfa, representada por los glucosaminos glicanos. En este otro corte histológico podemos ver cómo existe esta amplia cantidad de matriz intercelular y se observa cómo están las fibras también dispuestas. ¿Ok? Acá se ven las fibras. Dentro de las células fibras también vamos a encontrar a los macrófagos o también son llamados histiocitos. Ellos van a formar parte del sistema phagocítico mononuclear. Es decir, ellos van a formar parte de nuestro sistema inmunitario. Su citoplasma va a ser heterogéneo, como se puede observar en esta lámina. Podemos ver cómo vamos a observar cómo no tienen un citoplasma liso, sino heterogéneo, porque va a tener abundantes vacuolas phagocíticas en su interior y que va a tener también gran cantidad de lisosomas. Los lisosomas son aquel organelo intracitoplasmático responsable de la digestión celular. Es decir, él se va a encargar de eliminar elementos envejecidos dentro de la célula y atacar a aquellos que son extraños a nuestro organismo, por ejemplo, virus, bacterias y hongo. Su núcleo va a ser ovoide, dentado y oscuro. Y cuando se activan, son capaces de emitir pseudóporos. ¿Qué quiere decir? Pseudo, como ya lo hemos nombrado, del latín falso, polo del latín brazo. Es decir, emite unas prolongaciones de su membrana celular para permitir movimientos ameboideos. La función ayuda en la defensa del organismo y a la phagocitosis para destruir microorganismos. Acá podemos ver, esto sería un macrófago o histiocito. Macro, de una célula grande. Luego tenemos lo que serían las células adiposas, que son células grasas que existen de dos tipos. Las que son uniloculares, es decir, que en el interior del citoplasma solamente presentan un lóculo único de grasa con un citoplasma totalmente desplazado y un núcleo también acá desplazado hacia una de las porciones más laterales de la célula llena completamente de una inclusión lipídica. Su citoplasma es prácticamente inexistente. Luego tenemos a lo que son las células grasas multiloculares, como las podemos ver acá, es una célula que tiene varios lóculos de grasa con un poquito más de citoplasma y tiene abundantes mitocondrias que poseen el citocromo P450 que le da ese color típico paro. Las células grasas van a tener como función almacenamiento de lípidos, siendo una de las más grandes reservas energéticas en nuestro organismo. Luego tenemos acá a lo que son células reticulares. Acá se ven. Estas se van a encontrar en tejidos y órganos linfáticos. Su forma también va a ser estrellada, pero son más pequeñas que los fibroblastos. Va a presentar también prolongaciones largas y finas que se unen con las células vecinas y las fibras reticulares que ellas mismas sintetizan. ¿Por qué se llaman reticulares? Porque son capaces de establecer retículos o redes. Es decir, las células van a sintetizar fibras reticulares que forman redes y a su vez ellas se van a interconectar con las mismas células que son producidas y ellas también, las células con las células reticulares, se van a poder interconectar. Su función principal, formación de las fibras reticulares, una de las tres fibras presentes en los tejidos conectivos. Células cebabas o mastocitos. Mastocitos porque van a ser unas células que van a presentar en su interior una cantidad de granos. Estos granos los van a ser de heparina, histamina y serotonina. Como podemos observar en esta gráfica de microfotografía electrónica, podemos ver estos gránulos en el interior del citoplasma. Vamos a tener la particularidad que ellas van a estar presentes cercano a los vasos sanguíneos y son capaces de degranular estos, valga la redundancia, los gránulos, liberar la sustancia que está en su interior como lo son la heparina que es una sustancia anticoagulante, la histamina que es una sustancia vasodilatadora capilar y que es la responsable del enrojecimiento de las zonas cuando tenemos una zona alérgica o de una zona de picadura porque al producir vasodilatación provoca enrojecimiento de la zona y serotonina para estimular la contracción del músculo liso principalmente presente en las paredes de los vasos sanguíneos. Luego tenemos por último a las células mesenquimatosas que son las llamadas células madre o mesenquimatosas indiferenciadas. En el tejido adulto lo vamos a encontrar también alrededor de vasos sanguíneos y reciben el nombre de pericitos. Van a ser células estrelladas, acá tenemos un corte, son células más pequeñas que los fibrolastos pero son sus células precursoras. Dan origen a otras células que actúan en la reparación o formación de un nuevo tejido. Es decir, cuando se debe establecer una cicatriz en un tejido que ha sido lesionado, serán estas células mesenquimatosas las que se lleven a cabo esta labor de reparación o cicatrización. En esta otra gráfica podemos ver lo que son las células plasmáticas o plasmositos ya clasificadas dentro de las células transitorias. Ellas van a ser unas células que van a derivar de los linfocitos B que son leucocitos presentes en nuestra sangre. Van a presentar un retículo endoplasmático rugoso abundante y un gran aparato de Golgi. Ellas van a ser las encargadas de elaborar las inmunoglobulinas que actúan en la defensa de nuestro organismo. Acá podemos observar cómo tienen un núcleo típico en forma de rueda de carreta. Acá tenemos lo que sería el nucleolo y estas zonas más oscuras a nivel del núcleo siendo muy específico lo que sería la eucromatina con la heterocromatina. Acá tenemos un corte histológico de lo que sería esta célula plasmática o también llamada plasmosito responsable de la elaboración de las inmunoglobulinas. Dentro de las otras células transitorias vamos a tener a los monocitos, los eucinófilos, vasófilos, linfocitos y neutrófilos que son células sanguíneas. Dentro de las fibras del tejido conectivo tenemos tres fibras colágenas, elásticas y reticulares. acá tenemos un corte para observar lo que correspondería a una fibra colágena. En este otro corte podemos observar cómo se tiñe la fibra reticular. Vamos a ver, fibras colágenas son las principales y más abundantes en el tejido conectivo. van a ser largas en forma de cintas y de una longitud definida. Pueden ser rectas o ligeramente onduladas. Son flexibles y poseen gran fuerza tensional. Se conocen hasta los momentos por lo menos 15 tipos diferentes de fibras colágenas. Y por ejemplo, en la piel tenemos un tipo de fibra específica o un tipo de fibra colágena tipo 1. En el cartílago las fibras colágenas van a ser tipo 2. Luego tenemos lo que son las fibras elásticas. Van a estar compuestas por una proteína llamada elastina. Son menos abundantes que las fibras colágenas, pero tienen mucha mayor capacidad para poderse estirar. Es decir, son muchísimo más elásticas. Y luego que ellas se estiran son capaces de retomar su forma original. Van a estar localizadas en zonas como las arterias, tráqueas, bronquios y piel. Acá tenemos la fibra elástica. Fibras reticulares o fibras colágenas o son hechas de colágeno tipo 3. Son muy delgadas y se ramifican y se anostomosan unas con otras formando redes como ya lo comentamos. Tienen una función de sostén o apoyo en tejidos que tienen que ser muy delicados o cuando va a formar el sostén o el apoyo de una célula. Va a estar ubicada alrededor de fibras musculares, alrededor de fibras nerviosas, de células grasas y vasos sanguíneos pequeños formando una delicada trama de red estructural. Ella está hecha de tropocolágeno. ¿Cuál es la diferencia entre la fibra colágena y la fibra reticular? Aunque las dos están hechas de tropocolágeno, la diferencia es que en las fibras colágenas muchas fibras reticulares se polimerizan entre sí y forman un haz más grueso y por lo tanto mucho más resistente. En cambio acá en la fibra reticular ella queda de una forma mucho más delgada. sustancia fundamental amorfa se va a encontrar en espacios y hendiduras que van a rodear a las células y a las fibras del tejido conectivo principalmente constituido por una sustancia gelatinosa llamada glucosamino glican pueden ser del tipo sulfatado representado por el conditinsulfato dermatansulfato y eparansulfato y los no sulfatados como el muy famoso ácido hialurónico utilizado mucho en los tratamientos de rejuvenecimiento paciente. A ver tenemos además de estas otras elementos presentes como sustancia fundamental amorfa como son las glicoproteínas de adición como por ejemplo la fibronectina que como su propio nombre lo dice va a ayudar a conectar o la adición de las células el conágeno y los glucosaminoglicanos laminina que también va a participar en la adición de las láminas epiteliales con las láminas propias del tejido conectivo por supuesto agua y demás sales minerales el tejido conectivo corresponde a una clasificación tejido conectivo puede ser tejido conectivo embrionario como su propio nombre lo dice lo vamos a encontrar en esta etapa tenemos al tejido conectivo mucoso ubicado a nivel de lo que sería el cordón umbilical y el tejido conectivo mesenquimático luego tenemos al tejido conectivo propiamente dicho el cual se clasifica como tejido conectivo laxo y denso de que dependerá si el conectivo va a ser laxo o denso va a ser dependiendo de la cantidad de fibras si presenta gran cantidad de fibras será catalogado como un tejido denso porque va a tener más fibras y menos células y el laxo será lo contrario tendrá más células y menos fibras luego tenemos el tejido conectivo reticular y el tejido conectivo adiposo luego tenemos a lo que sería el tejido conectivo especializado el cual va a ser un tejido que va a compartir las características de todo tejido conectivo como lo son células fibras y sustancia amor como lo son el tejido cartilaginoso el tejido óseo el tejido sanguíneo y hematopoyético y el tejido linfático vamos a conocer un poquito de cada uno de estos tejidos tejido conectivo embrionario como lo vemos acá es el que se va a encontrar solo a nivel del embrión y va a estar constituido por células mesenquimatosas indiferenciadas fibras reticulares diseminadas porque va a ser un tejido más fino y sustancia básica como es el glucosaleno glicano ok luego él solamente lo vamos a encontrar en etapas embrionarias y posteriormente va a ser sustituido por el tejido conectivo propiamente dicho luego tenemos el tejido mucoso que también lo vamos a encontrar en etapa embrionaria a nivel de lo que sería el cordón umbilical y como en la parte subdérmica del embrión entonces va a ser tejido laxo ambos porque va a tener mayor cantidad de células que de fibras va a tener una matriz compuesta por ácido y alurónico y escasas fibras colágenas tipo 1 y 3 igual vamos a encontrar fibroblast acá podemos observar la presencia celular y la gran cantidad de sustancia intercelular acá la presencia de lo que serían las fibras y las células luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho vamos a comenzar con el otra vez laxo es decir más cantidad de células y menos cantidad de fibra es el tejido más abundante en el cuerpo humano presenta una gran cantidad de sustancia fundamental amorfa y se va a encontrar presente envolviendo nervios y vasos sanguíneos y ella va a tener las células y fibras propias del tejido conectivo es decir va a presentar células fibroblásticas va a presentar igual fibras colágenas igual va a presentar células adiposas o sea todas las células propias presentes en el tejido conectivo van a estar en este tejido luego tenemos a lo que sería el tejido conectivo denso ya este va a ser el tejido que va a presentar menor cantidad de células y mayor cantidad de fibras entonces acá vemos varios tipos de tejidos de acuerdo a la disposición que presenten estas fibras diremos que va a ser un tejido conectivo denso regular o irregular si las fibras colágenas o las fibras presentes están en un solo sentido será regular y ese tejido solamente puede presentar distensión hacia ese sentido hacia el sentido de sus fibras pero si tenemos en esta otra lámina en donde vemos en este corte tenemos fibra en varios sentidos será clasificado como irregular y será un tejido que puede ser distendido en varias direcciones ejemplo la dermis de la piel puede ser estirada en varias direcciones ejemplos de un tejido regular sería lo que son los ligamentos que se distensionan en una posición diferente a su dirección se lesionan y acá tenemos lo que serían fibras elásticas tejido conectivo denso colágeno irregular las fibras colágenas van a ser muy abundantes y dispuestas en varias direcciones como ya lo mencionamos va a estar formando las cápsulas de los diferentes órganos como les expliqué en tejido epitelial en donde todo órgano está formado por una cápsula que le tiene que brindar un sostén estructural que viene ser el estroma y también vamos a verlo presente en lo que sería la dermis de la pie hígado y testículos acá podemos ver en este corte como podemos ver acá que está dispuesta en forma longitudinal pero acá si vemos que está en un corte transversal porque las fibras corren en diferentes direcciones luego tenemos al colágeno regular en donde ellas se disponen de manera ordenada y paralela una sobre la otra ellas se van a encontrar donde se necesite mucha resistencia a la fuerza pero en una sola dirección como son los tendones los ligamentos acá podemos ver los núcleos de las células fibroblásticas vean que son escasos y si vemos gran cantidad de fibras acá tenemos al denso elástico donde predominan las fibras elásticas vean como ellas se disponen en forma de zigzag para que al momento de poderse estirar ellas puedan retornar a su posición inicial las vamos a ver presentes en las cuerdas vocales en el ligamento cervical posterior y a nivel de lo que sería la columna tejida luego tenemos al tejido reticular él va a estar constituido por células y fibras reticulares recuerden que las fibras reticulares van a ser fibras colágeno tipo 3 es decir aquellas que no se condensan unas con otras sino que están en una forma más simple y delgada de tropocolágeno las fibras colágenas van a formar las redes y entre ellas vamos a estar he tenido entramizclado lo que serían los fibroblastos y macrófagos recuerden que este tejido lo vamos a encontrar disperso mucho a nivel de lo que sería el tejido linfático médula ósea tejido adiposo y musculatura lisa dando sostén a estos otros tejidos luego tengo el tejido adiposo que al existir dos tipos de células adiposas también tenemos al tejido adiposo blanco y al pardo el adiposo blanco va a ser donde van a predominar las células adiposas rodeadas de una malla de fibra reticular y más escasamente colágena ubicadas principalmente en el tejido subcutáneo es decir por debajo de lo que sería la a nivel del mesentero y médula ósea se clasifican dos como les dije anteriormente dependiendo si está formado por adipositos uniloculares o multiloculares acá podemos ver a estas células se ven prácticamente vacías porque en vivo estaban recubiertas de grasas pero posterior a lo que serían las preparaciones histológicas la grasa se pierde y se ve la célula prácticamente vacía acá tenemos este es el más ampliamente diseminado que sería el adiposo blanco o unilocular en donde hay gran cantidad de adipositos como lo vemos acá con esa vacuola lipídica está ampliamente vascularizado almacena grasas neutras y nos ayuda en la amortiguación de los golpes lo vamos a ver en el riñón en la medula ósea en abdomen en la dermis y por supuesto en el panículo adiposo luego tenemos al pardo el cual va a estar compuesto por adipositos que en vez de tener una un lóculo único de grasa tendrá varios y él tiene una coloración parduca por la gran vascularización que tiene y la presencia de citocromos P450 en la mitocoria su función es dar calor por supuesto está mucho menos presente que el anterior y este se presenta más que todo a nivel de los niños recién con esta última lámina hemos concluido lo que sería el tejido conectivo general propiamente dicho para en una próxima clase comenzar con el estudio de los tejidos conectivos especializados el primero que vamos a estudiar sería el tejido sanguíneo y el tejido hematopoyete ok vamos a ver lo que sería sangre y tejido hematopoyético entonces en la próxima entrega me gustaría que leyeran todo acerca de lo que es la sangre su composición y el tejido hematopoyético nos vemos entonces en la próxima clase hasta luego chicos y estudian mucho que leyeran